Hoy en bueno por conocer Santiago Wesenak, analista CFA, economista de la UCA y máster en finanzas por la Universidad del SEMA. Santi, ¿vos siempre supiste lo que ibas a ser de grande? Me refiero cuando eras chiquito. No. Pinto año del colegio tomé la decisión. Cuando me tocó pensar qué iba a hacer, mi pensamiento iba por dos lados. Me gusta entender cómo funcionan las cosas. Y en mi mente simplista adolescente, que ahora lo agradezco, pero era, ¿cuáles son los dos grandes mecanismos que hay en el mundo? El cuerpo humano y el mundo per se. Para mí el cuerpo humano es la medicina y ahí teniendo 17 años, donde claramente uno en el pensamiento no está en el sacrificio, no lo prioriza. Pensar en, ¿estudian todo el día, todos los días? Dije, no. ¿Cómo funciona el mundo? Y para mí la economía es uno de los grandes factores. Barra la política, pero mi familia nunca fue una familia muy política, con lo cual no era muy de mi interés. La economía sí. Así que por eso decidí arrancar con la licenciatura en economía. Ah, qué bien. Bueno, entonces vos estudiaste economía en la UCA, hiciste un máster en finanzas en UCEMA. Y también tenés el título de analista CFE. Una cosa es estudiar economía, otro tema es el mercado de capitales. De hecho, mucha gente dice que en la carrera de economía no se ven muchas cosas de mercado financiero. ¿Cómo es que llegas vos al mercado? Bueno, eso es gracias a mis profesores de finanzas. Porque es verdad lo que decís. De hecho, yo estaba básicamente en economía, yo lo hice en la UCA. Tenías A y B con distintos profesores. Nosotros teníamos finanzas 1 y finanzas 2. Pero la verdad es que cuando ves a los otros, los que no estaban conmigo cursando, finanzas de ellos estaban muy encargados al lado, finanzas empresariales, balance de las compañías y ese tipo de cosas. De nuestro lado, nuestros profesores del día 1, que eran los mismos de finanzas 1 que de finanzas 2. Dijeron, bueno, finanzas 1 van a aprender a valorar una compañía y cómo determinar cuál es el valor intrínseco de los activos de una compañía y entender si hay que comprar o vender una compañía en el mercado. Con lo cual, la orientación que le dieron ellos fue 100% marcado. Y me fascinó. Y de hecho, finanzas 2 fue lo mismo. Fue como un follow up, pero mirando todavía un poco más y yendo ya a cosas mucho más puntuales de derivados, pero todo aplicado siempre a compañías. Y eso fue lo que a mí me encantó y dije, por acá es donde me gusta. Y después me interesaba preguntarte sobre el título de analista CFA. ¿Qué te aportó de nuevo? O sea, teniendo la maestría en finanzas ya hecha, ¿no? ¿Qué es el plus que te aporta? Pero me interesa a nivel conocimiento qué cosa te aporta. A ver, creo que la pregunta es al revés. Lo que pasa es que yo el CFA en su momento no lo conocía. Lo conocí gracias a la maestría. Al rankear entre los primeros de la maestría te daban beca para hacer el CFA del nivel 1. Entonces, así fue que llegué y me dijeron, che, ¿tenés esto? Y dije, a ver, ¿qué es? Pero creo que la pregunta es al revés. Es si hubiera conocido el CFA y si hubiese hecho una maestría. Y creo que la respuesta es no. Para mí el CFA es mucho más abarcativo. O sea, yo hice una maestría en finanzas, orientación de mercado de capitales, donde ves las típicas cosas de evaluación de equities, evaluación de bonos, todo ese tipo de teoría. Y empezás a ver algo capaz de finanzas corporativas o cosas. Ves un poquito de todo más. Una parte un poco más legal, derivados. Bueno, creo que el CFA es todo eso y bastante más. Si vos mirás el CFA, son básicamente tres niveles para poder ser CFA y Charter Holder. El nivel 1 es muy maestría. Es muy cómo evaluar cosas. Bueno, tiene toda la parte de ética y moral que es nueva, que atraviesa los tres niveles. Pero eso dejémoslo de un lado por un segundo porque es otra cosa que te enseña a comportarte bien. Pero sumamos que todos somos éticos, con lo cual no debería aportarte nada nuevo a pesar de que sí lo hace. El resto de los libros, cuando vos ves el nivel 1, mucho es parecido a la maestría. Esa es la gran verdad. Hay mucho que va de la mano. Ahora un nivel 2, de repente estás viendo cómo hacer muchas más cuentas puntuales, tal vez de un balance o de cómo se calculan distintos tipos de evaluación de activos, evaluación de activos por método residual, ver cuando se es pension accounting, cuáles son las cosas que están detrás, los supuestos detrás, que si no, no lo conoces. Y un CFA número 3, que no tiene absolutamente nada que ver, porque si bien sí hay una parte obviamente que se repite, está todo dedicado bien a asset management o más a wealth management, a tener un cliente enfrente y entender qué tipo de porfolio es el correcto para esa persona. Y esa parte no está, por lo menos en la maestría que hice yo, no estaba. Eso era un conocimiento que te aportó puntualmente el hecho de ser CFA. Sí. ¿Vos crees que el título de CFA sirve más para un analista de acciones, para uno de bonos, para una gente que trabaja en el mercado en general? ¿A quién se lo recomendarías? A alguien que quiera tener algo que ver. O sea, alguien estando basado en Argentina quiere algo que te dé más reconocimiento en el mercado internacional. No importa la universidad que estemos hablando. Cualquier inversor basado de, pero puedo decir por si grande, pero New York, Londres, no hablemos de un argentino que está allá, obviamente. Claro. Y le decís, tengo una maestría en finanzas, en economía de la universidad que quieras, la mayoría de las universidades no las van a conocer. Igual, y te lo pongo en signo de pregunta, pero alguna de las más prestigiosas que tenés acá, tal vez, tal vez las conozcan. Ahora, vos a cualquier persona que trabaja en finanzas afuera le decís CFA y saben qué es. Y crees, ahí te hago una salvedad. Y ahí es un signo de pregunta hoy en día para mí. Cuando yo arranqué con el CFA, capaz en Europa no era tan conocido. Hay otra versión del CFA, pero es de europea, es como un examen solo y algo así, un programa dando vueltas. Pero creo que hoy por hoy, de nuevo, me parece que es algo que vos lo das en cualquier lado del mundo y donde te presentes y digas, hola, soy Santiago Agües, en el coma CFA, todo el mundo sabe qué significa. Exacto, sí. Bueno, con vos quería hablar muchísimo sobre el sector energético porque estás súper especializado. Yo te conocí por eso cuando cubrías empresas del sector. Lo primero que te quería preguntar es cómo llegó a vos el sector. O sea, ¿fue casualidad? O sea, en un principio hacías, cubrías, tengo contenido para Crisil, compañía del sector de telecomunicaciones, ¿no? Exactamente. Sí, viene de casualidad. Energía. Y agradezco esas casualidades de la vida. O sea, yo arranco como una lista de energía, sí, trabajando, o sea, en Crisil, con la gente, o sea, el cliente, en ese caso, el cliente final era el equipo de Bank of America que miraba US Telecom y trabajaba con ellos. Ahí fueron un poquito, alrededor de tres años. Y en un momento hubo un punto de inflexión donde me encontraba haciendo muchísimo trabajo que me gustaba. O sea, toda la parte de research, esto era equity research, sell side. Pero de repente yo me veía que contra lo que escribía yo y terminábamos publicando había diferencias mínimas. O lo mismo en los modelos. En los modelos de las compañías había diferencias mínimas, estoy hablando al nivel del decimal. Y siempre voy a recordar que un día pregunté, digo, ¿por qué este cambio tan chico? Y me dio una respuesta que fue, no, porque hablamos con la compañía, miramos un poco esto y lo otro, hablamos con algunos clientes. Y dije, claro, esa es la parte que yo no puedo por no ser empleado directamente del banco y si no estar a través de Crisil. Era el limitante. Entonces, en esa búsqueda de decir, bueno, quiero ir más allá, quiero hacerme responsable de lo que escribo o de las acciones que tomo, empecé a buscar opciones y justamente en ese momento me contactó. Yo estaba buscando en realidad más para ver si, teniendo en cuenta que yo tenía veintipico, veintipocos, vamos a decirlo, la oportunidad de irme a Argentina y en el medio que estaba buscando oportunidades para irme a Argentina, vino la gente de Raymond James a Argentina a decirme, estábamos buscando una lista de energía. Les dije, no conozco energía. Me dijeron, no nos importa, buscamos a alguien, necesitamos a alguien que sea, valoramos el cerebro, no el conocimiento de la industria en ese momento. Y así arranqué en Raymond James. Exactamente. Primero como analista de energía y después justo la última época de Raymond James a Argentina, antes de cambiar de nombre a AR Partners, como Head de Equity Research. ¿Te resultó muy complejo el sector? Yo creo que es un sector complejo. Lo que tuvo de bueno de mi lado es que cuando arranco a mirar energía, estás hablando de, uf, habría que hacer la cuenta, cuando arranqué en Raymond, pero hace muchísimos años y ahí estamos muy enfocados en el mercado más que nada argentino, con lo cual no había mucho interés del lado del inversor. ¿Qué me generaba eso? Mucho tiempo libre para aprender. Claro, todo lo contrario ahora, ¿no? Exactamente. De hecho, después obviamente repuntó. El tema es ese, para cuando hubo interés de los inversores, ya tenía todo el conocimiento. Por eso si me preguntás si es difícil o no, yo creo que es un poco complejo, especialmente los marcos regulatorios o los cambios, todos los cambios regulatorios que hubo en Argentina, estar up to date en todo lo que pasaba era lo más desafiante. Entender de petróleo, yo creo que ahí cuando miramos energía hay que dividirlo en dos, ¿no? Miramos utilities, que debería ser algo muy fácil porque tenés un contrato, una concesión, X tiempo, una tarifa que se ajusta de este modo. Bueno, en Argentina eso fue mucho más complejo. Y creo que la parte de petróleo que naturalmente debería ser más compleja, por lo menos en lo personal, me resultaba demasiado divertida entender, no sé, los pozos, los declinos, las zonas de aterrizaje de los pozos. Yo también llegué cuando, o sea, empecé a mirar Argentina y petróleo, cuando recién, o sea, Repsol en su momento, había hecho un estudio de visibilidad de vaca muerta, o sea, era todo muy reciente, estaban recién arrancando los primeros pozos, con lo cual eso me dio la ventaja de poder, si bien obviamente ya tenías mucho background de lo que pasaba en Estados Unidos, con lo cual podías aprender, eran muchas cosas que tal vez en Argentina todavía no se miraba, o no estaba la información. Había clientes, inversores que te decían, che, ¿cómo vienen, no sé, tal estadística? Decís, no, todavía en Argentina no está. Con lo cual, de nuevo, al haber arrancado con la industria también se hizo mucho más fácil. ¿Qué opinión tenés ahora mismo de vaca muerta? Para mí, o sea, siempre dije, es una de esas cosas que puede llevar a Argentina al siguiente nivel. ¿Por qué? Y creo que uno lo puede trazar el paralelismo con la experiencia argentina. Cuando uno va a arrancar de un nuevo y que es desconocido, siempre va a haber alguien que va a tener que pagar un costo o va a tener que hundir capital para aprender. Le pasó a Estados Unidos con el Yale, o sea, claramente las productividades que vemos hoy no es lo mismo, no es lo mismo tampoco un Permio, un Eagle Fork y un Austin Chalk, con lo cual hay una diferencia grande. Y cuando uno baja eso a Argentina, cuando se publica el primer decreto, el que le permite a Chevron el tema de la disponibilidad para firmar el acuerdo con YPF, lo que pasó un poco fue, alguien de alguna manera tenía que pagar el costo de entrar en Argentina y de que se empiece, o sea, que empiece a girar la rueda del Yale en Argentina. Pero lo bueno que tuvo es que entraste con tecnología ya probada. O sea, te ahorraste toda una curva de aprendizaje y te asociaste con alguien que la sabía, que la conocía desde adentro. Con lo cual por eso estratégicamente también estuvo bien. Pero de nuevo, si vos mirás el Rampat que le llevó a Vaca Muerta desde que arranca Chevron hasta tener pozos que te dan un IP de 1.800, 2.000 bovedía, es mucho menor que el de Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque ya tenías la experiencia de Estados Unidos. Entonces creo que eso es súper importante mirando el futuro de Vaca Muerta. Yo creo que sí, y lo bueno que está pasando hoy, creo que hace cuatro años uno decía ¿Vamos a aprovechar Vaca Muerta? Ya había gente que te empezaba a decir, y no sé, transición energética, el petróleo no es algo bueno, no es amigo del medio ambiente, no sé si vamos a llegar a desarrollar todo Vaca Muerta. Bueno, ¿qué pasa hoy? Yo creo que todo el mundo está volviendo un poco sobre sus pasos y se te han dado cuenta que la transición energética va a pasar, pero que va a llevar muchísimo más tiempo, va a ser muchísimo más costosa y que los combustibles fósiles o digamos la energía vieja va a seguir estando ahí y siendo muy importante. De hecho, a ver, si uno lo mira a dato objetivo, ves los datos de hoy en día, la demanda de petróleo está en máximos históricos y la demanda de carbón está en máximos históricos. Con lo cual creo que eso todavía le abre la ventana muchísimo más a Vaca Muerta y a la necesidad mundial, ya no solo que uno podría decir bueno, pero Argentina, país en desarrollo, siempre va a necesitar, o sea, la transición energética está X años, bueno, creo que es más allá. Hoy el mercado sigue siendo el mercado mundial para Vaca Muerta, no solo Argentina. ¿Cuál es el concepto de transición energética? Ir a tecnologías que sean, o recursos que sean más buenos. Más amigables con el planeta. Exactamente. De nuevo, el concepto es correcto y de hecho ya el tema es que hoy para mí el punto es todo lo que sigue pasando además de, creo que es el signo de pregunta. O sea, cuando alguien hablaba de transición energética hace 10 años, nadie hablaba de inteligencia artificial. Bueno, ¿qué pasa? Hoy, los chips de inteligencia artificial demandan muchísima energía. Con lo cual, cuando se hablaba de transición energética hace 10 años, nadie estaba viendo la demanda que vas a tener hoy por computing. Hoy, ni hablar en 5 años por computing. Y me parece que eso también es súper relevante. Por eso digo, a ver, recordemos que hace, sí, entre 5 y 10 años atrás, al gas, al gas natural se lo había puesto hasta del lado de los malos. Como, no, sos petróleo, sos carbón, sos malo. Y hoy creo que nadie discute que el gas natural va a ser fundamental en la transición energética. Con lo cual, creo que hay un ida y vuelta ahí con la transición que, de nuevo, mi postura es que va a pasar, es un proceso natural. Pero, de nuevo, para mí no es la transición donde todos dicen desaparece el petróleo, desaparece el carbón. No es así. Van a convivir ambas fuentes. Y con, digamos, la energía vieja o lo fósil, siendo mucho más representativo en la matriz energética de cuando alguna persona dice, no, esto va a ser el 15, 20% de la oferta, digamos, o de las necesidades de energía. Yo creo que va a ser bastante más. Y volviendo a hablar de Vaca Muerta, ¿vos lo ves realmente como una fuente de divisas, o sea, las divisas que tanto necesita el Banco Central y países, Argentina, no? Vaca Muerta, sí. Vaca Muerta como recurso, o sea, como recursos técnicamente recuperables, lo que hay abajo de la Tierra, sí. Después vamos a entrar en, o sea, es un tema de, están las regulaciones, está la infraestructura. Yo creo que lo más delicado de todo, ni siquiera es las regulaciones o la infraestructura, sino que es algo que te lleva a eso, que es tu track record histórico. O sea, generalmente cuando uno piensa, voy a poner el ejemplo más extremo, pero alguien dice, bueno, vamos a una planta de LNG en Argentina. Estás hablando de billones de dólares. Con lo cual, alguien para venir y hundir billones de dólares en Argentina, que encima en algo que capaz tarda 24 meses, 36 meses en construirse y estar operativo, necesita una estabilidad regulatoria muy grande. Hay escepticismo todavía del lado de esas grandes inversiones. Por eso hoy sí, la ampliación del delval es súper necesaria, el gasoducto Néstor Kirchner es súper necesario, pero hay todavía mucho más por hacer que va a demorar su tiempo. Por eso, para mí hoy la discusión de Vaca Muerta o de la entrada de dólares junto a la Argentina vía petróleo y gas no tiene tanto que ver con el recurso, o sea, con lo que hay abajo de la Tierra, sino con todo lo que está arriba y accede a Vaca Muerta como yacimiento. Vos puntualizás que cubriste las compañías de energía más líquidas de Argentina, ¿no? Y entonces ahora me interesa andar un poquito en tu opinión, digamos, del sector, porque estás muy, muy capacitado. ¿Vos tenés unas compañías que son tus favoritas de hace muchos años? Sí, la verdad es que sí. Yo miro, a ver, siempre digo, cuando uno invierte tiene que mirar el valor fundamental de una compañía. Ahora no podés invertir sin mirar un gráfico, ver una tendencia general, o sea, uno tiene que de alguna manera hacer un poco de top-down, pero también de bottom-up. Para mí el bottom-up es vital, pero el top-down es muy necesario. Con lo cual creo que ahí, qué invertir va a depender un poco de los ciclos. Cuando miro Argentina hoy, yo creo que a nivel general, esto es más un nivel mercado, todavía, si miramos de acá a 12, 24, o sea, en los próximos 2, 3 años, la mayoría del retorno va a estar dado por un tema de de-risking, o sea, por baja de Argentina, por baja de riesgo país argentino, por baja de percepción de riesgo del país, que por los fundamentos en sí. Obviamente, después, si uno hace una bolsa, probablemente los que tengan mejores activos les van a ir muchísimo mejor que al resto. Pero, de nuevo, ahí mirando la parte fundamental, si miro hoy el mercado así, vamos primero a las cosas líquidas, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno... Lo malo de lo que traía solo localmente es que verdaderamente la liquidez es muy, muy, muy baja. Con lo cual, eso es otro tema. Pero mirando apuestas líquidas y con buenos fundamentales, a mí hoy por hoy, si miro Vista o Ilangas, me sigue gustando. Tuve un rally gigantesco. Impresionante, sí. Exactamente. Yo siempre digo lo mismo igual, y me parece válido hacer la aclaración. Uno mira Vista y dice, ¿cómo puede ser que el múltiple, uno mira un EB EBITDA, termina siendo caro? O no caro, pero creció mucho el múltiplo contra otro. O sea, capaz tenés a YPF en dos veces. Todo depende de lo que asuma uno, el tipo de cambio y varias cosas, pero podés tener YPF triando a dos veces, dos veces y media, y a Vista a cuatro. Entonces, ¿por qué? Bueno, yo creo que ahí lo que no se está metiendo dentro es la parte de growth. O sea, Vista fue una compañía que hace cinco años no existía, y de repente Vista fue una compañía que tiene one billion dollar de EBITDA. O sea, el crecimiento, si uno mira los múltiplos ajustados por crecimiento, yo creo que Vista sí sigue estando barata. Me parece que también a la vez, cuando uno la mira, es una compañía que hizo delivery. De hecho, prometió cosas buenas y le fue mejor. Con lo cual me parece que eso, de nuevo, tiene fundamentals, que son muy buenos, tiene un management que es muy idóneo. O sea, a fin de día, cuando uno mira compañías, ir a uno o no, importa a la gente. Al final del día, los que toman decisiones no son robots, son personas. Entonces, me parece que es clave cuando uno mira una compañía, entender quién está atrás de la compañía. Y si es una de las preguntas que te iba a hacer eso, de la importancia del management. Para mí es súper importante. Si querés del management, pero también voy un paso más allá y voy del controlling shareholder, si es que lo hay. Me parece que son cosas que uno tiene que mirar. Siempre es, capaz en Argentina pasa, pero en las no tan líquidas, en las líquidas, generalmente, bueno, y PF justo el 51%, pero me parece que el grupo que está atrás es importante. Es importante tener un track record y entender quién maneja la compañía. Es importante ver, por un tema de tener los intereses alineados. O sea, voy del lado y que no pasa en Argentina. Pero voy del lado que te puede pasar. Vos mirás muchas compañías de Shale en Estados Unidos y de repente ves que son compañías que no paran de comprar otras compañías, comprar activos. Y muchas veces cuando mirás las transacciones, ves los múltiplos y decís, me parece que a estos múltiplos era preferir pagar un dividendo. Claro, vos mirás y no tiene un accionista controlante. Entonces, claro, el management de una compañía, si la compañía sigue creciendo, cada vez es más necesario tener un management. Independientemente si la compra fue buena o no. Con lo cual, me parece que, de nuevo, tener un grupo de control, un grupo con prestigio es muy importante. Management con prestigio también es muy importante. Y con prestigio quiero decir que es, pero en la industria, que sepan lo que están haciendo. Con lo cual, eso para mí sí es una de las cosas más importantes. Por eso te decía, bueno, para mí Vista tiene un montón de características que funcionan. Cuando miro los bancos, es redundante para el que mira el equity argentino, pero a mí mirar un Galicia, teniendo en cuenta el tamaño del banco, la exposición geográfica que te da, la concentración que tiene en Buenos Aires, ser el líder de mercado, me parece que vale la pena. Me parece que es un banco súper interesante. Y después también está uno, un poco, donde uno quiere buscar beta. O sea, si uno busca beta histórico, decir, bueno, yo prefiero tomar mucho más riesgo. Decir, bueno, me voy a ir capaz. Dentro de los bancos, decís, bueno, me voy a ir al banco, que tenga liquidez, pero que sea un poco más chico porque me va a dar más beta. Súper bien. Te podés decir, che, me voy a ir a empresas que estuvieron históricamente reguladas en Argentina y que estoy esperando un cambio de regulación, los utility, ¿no? Con lo cual probablemente tengan un beta más alto. Ahora, sí, me parece que esto, en otra vida, no, pero como estaba en Raymond barra AR, lo hice, que fue un poco hacer el análisis de cuando vos te vas a un botón de mercado y tenés una recuperación después, en la recuperación subsiguiente, ¿cuáles son los activos que mejores performean? Los sectores, en realidad, no los activos, sino miramos por sectores. Y la verdad es que en la mayoría de los casos miramos desde el ochenta y pico todos los market bottoms y miramos todo lo que seguía, o sea, analizando bien los ciclos y la verdad es que la gran mayoría de las veces son los bancos. Primeros bancos, después es energía. Ese es un poco, en Argentina es, déjame decir, primero bancos, segundo utilities, porque cuando uno piensa en energía, generalmente piensas jamás en petróleo y gas, yo le digo más algo más, por eso si miramos, si subdividimos energía, es bancos, utilities, energía. Básicamente, ¿por qué? Los bancos, me parece que cuando la gente, cuando los inversores internacionales quieren entrar a un mercado, los bancos son un punto de entrada muy fácil. El negocio bancario es el mismo en todos lados del mundo. Puede ser un poco más transaccional, un poco que no, pero los productos son los mismos y el negocio, las bases del negocio son las mismas. Con lo cual es muy fácil para un inversor que está mirando bancos en cualquier lado bajar a Argentina y con relativa velocidad poder entender los bancos argentinos. Pero es mucho más fácil eso que de repente meterte en un utility y entender que los aumentos tarifarios no vienen como los ves en el resto del mundo. Meterte en petróleo y ver que de repente el precio en el surtidor no funciona con un crack spread como uno está acostumbrado a verlo. El precio del petróleo local la mayoría del tiempo, mucho tiempo, no tiene correlación con el precio internacional y no hay una regla de correlación porque la podría haber. Te pasa lo mismo con el gas, que de repente el gas decís bueno, tenés el gas, pero tenías distintos precios de gas en un tipo de consumidor y aparte con subsidios, quiero decir, con una estructura de subsidio distinta. Después tenías para un productor planes incentivos, tuviste creo, no sé, plan gas 1, 2, 3, hasta el plan gas ARG, creo que era el 4. O sea, me parece que tenés una, de nuevo, es mucho más difícil porque aparte de eso sumarle la complejidad de decir, bueno, yo invierto en Yale, yo invierto en Eagle Ford en Estados Unidos y conozco los economics, bueno, ya la roca es distinta, con lo cual primero tenés que aprender de la roca, tenés que aprender de Vaca Muerta que es distinto a Eagle Ford por naturaleza, por un tema geológico y a todo eso sumar las regulaciones, bueno, los bancos son mucho más fáciles. Entonces yo creo que por eso los bancos se mueven primero, en el caso de Argentina por la historia de regulación y por la historia de falta de aumento de precio, vienen segundo los utilities, pues son mucho beta, con lo cual siempre la expectativa de un cambio de ciclo te genera la primera expectativa de, bueno, son los que peores estuvieron durante décadas y un poquito mejor de algo muy malo es un cambio fenomenal. Y después creo que es un poco petróleo y gas porque, bueno, es la lógica de, nada, son buenas compañías sólidas. La recuperación, porque por ejemplo la acción que más se recuperó con la expectativa de este cambio de ciclo fue la de Vista justamente. Sí, creo que eso tiene que ver con, ahí tenés un doble factor, tenés beta argentino, a ver, son tres factores en realidad, para resumir los pretendes. Argentina, número uno. Número dos, una compañía que está operando muy bien y que está funcionando muy bien, que todo lo que venía haciendo lo venía haciendo bien, con lo cual tenés valor de compañía. Y para mí tenés un tercer factor que te jugaba muy a favor que es, muchos de los barriles de Vista se exportan, con lo cual es Argentina pero te estás limitando, te estás reduciendo la exposición argentina. O sea, es una compañía que vende afuera la mayoría de los barriles. Entonces decís, bueno, me baja el beta, me siento muy cómodo invirtiendo en esta historia, que veo los activos, que veo el delivery, está muy bien y me reduce el riesgo. Te quería preguntar también de tu paso por YPF, porque estuviste como como Investor Relations, ¿no? Sí, como Head Investor Relations. Sí, quería que me cuentes sobre esa experiencia, cómo es que llegaste ahí. No, llevo ahí cuando cambia el management en su momento, lo próximo que se le venía YPF y que iba a ser difícil era el bono que tenía que pagar el bono el 2021, el que vencía en marzo del 2021 y que verdaderamente cuando uno veía YPF no tenía la liquidez para pagarlo. con ese cambio que claramente se puso como prioridad número uno para la claramente la prioridad operativa y desarrollar vaca muerta siempre va a estar pero del lado de la parte financiera la prioridad número uno era poder salir del problema que estaba generando el bono 2021 que cada minuto que pasaba era una bomba que estaba a punto de explotar donde ya sabíamos cuando explotaba. Con lo cual ahí lo que fue el management que era Sergio Fronti y Aleleu o sea Sergio como CEO y Aleleu como CFO me llevaron para ser parte de todo ese proyecto de de qué hacer con el 2021 y ayudar desde mi puesto por mi historia mirando YPF casi 10 había mirado YPF casi 10 años claro sí la conocí de memoria exacto sí y también lo bueno que Raymond al haber sido Raymond James durante muchísimos años la verdad que el foco era mucho más el inversor institucional de afuera que para el resto de los brokers con lo cual yo tenía una relación mucho más cotidiana con inversores de afuera que eran los tenedores del bono entonces creo que lo que yo le agregaba de valor del lado YPF era que los inversores con los que hablaba del lado de Raymond eran también los que tenían la deuda YPF con lo cual era una cara conocida para poder hablar y para poder bajar un mensaje y que entiendan que lo que estábamos tratando de hacer era dar el mejor deal posible en una situación que era muy turbulenta aprendí muchísimo aprendí muchísimo en ese paso por ese paso en YPF no quiero decir que todos los días fueron lindos porque la verdad que cuando uno sale con el exchange y uno mira hubo gente que nos llamaba oportunistas y nos calificaban de cosas que verdaderamente no era tan así con lo cual salí a hablar muchas veces del otro lado tenías a alguien que estaba bastante enojado que no le gustaba hasta que bueno era un poco el proceso de explicarles por qué hacíamos lo que hacíamos cuál era la lógica que había atrás y cuál era el plan B si es que lo había o no lo había entonces creo que bueno de a poco se fue entendiendo hasta que bueno se logró se logró renegociar el bono y obviamente que no haya default ¿y qué otras cosas aprendiste en ese momento estando ahí cosas que fueran nuevas porque la compañía como hablábamos ya la conocías no sé quizás el hecho de la injerencia de la política o del Estado no sé algo que te haya resultado nuevo te diría dos cosas puedo decir que aprendí ahí uno como decís vos es el tema de cómo funciona un poco más la política si bien yo no es que estaba metido en eso ni mucho menos pero si ves cómo la política afecta cuando está el director y las compañías cómo se mueven las cosas con lo cual sí eso me me enseñó lo que antes no tenía que subestimaba no es que no lo tenía como factor de decisión pero que subestimaba claramente y lo segundo porque del lado es algo más más común pero de mi lado siempre trabajé en compañías más chicas con lo cual meterme en un monstruo gigante como el IPF la verdad entender cómo se interconectan las distintas vicepresidencias y los distintos gerentes es súper interesante de nuevo a mí me pasó toda la vida que mi jefe o sea siempre mi jefe era uno o dos escalones y se terminaba la compañía y para vos fuera yo uno o dos escalones para abajo y se terminaba y acá tenés nada gigante y de nuevo la diversidad de gente que había ahí adentro hizo que sea súper enriquecedora la experiencia eso te iba a preguntar sobre el puesto de un investor relations ¿no? ¿qué es lo que más se valora? bueno las dos cosas se me ocurre tanto el relacionamiento o sea el nivel de relaciones públicas y el conocimiento de la compañía en sí ¿qué cosas vos te diste cuenta que tenía más valor? a ver creo que corroboré lo que apreciaba yo cuando estaba del otro lado hablando con gente de investor relations creo que el investor relations tiene dos cosas fundamentales la número uno necesitas tener el conocimiento de la compañía y de la industria porque si hablás con un inversor y sabe más que vos el inversor a los tres minutos se da cuenta y no me sirve hablar con vos eso número uno y número dos que me parece vital y gracias a Dios YPF por lo menos no quiero hablar YPF a nivel general ni en la historia de YPF pero cuando estuve yo fue así gracias a Leleu bueno y a Sergio obviamente también fue un poco poder estar en la cocina de las cosas yo creo que los inversores y es bastante fácil darte cuenta cuando hablas con un investor relation que básicamente le dan un script y le llega a ver abajo un mensaje y repite te das cuenta bastante fácil y de nuevo ese IAR no genera valor cuando un IAR puede hablar de la industria y puede hablar de lo que está pasando y de cómo se están pensando las cosas dentro de la compañía genera muchísimo muchísimo más valor y por eso siempre lo voy a decir y siempre voy a estar agradecido tanto a Sergio como a Ale que siempre me van a dar ese espacio para estar para escuchar para opinar creo que de nuevo son esas dos cosas entender de la industria número uno y número dos darte cuenta que sos parte de la cocina de la compañía y no nada un muñeco que está ahí que abre la boca y va a comenzar antes de pasar lo que más me interesa hablar que tiene que ver con tu presente te quería preguntar pues me llamó la atención que no me nombraras a Pampa Energía no, Pampa me encanta cuando uno mira de hecho hablamos de las líquidas y de energía y tampoco te mencioné YPF me parece que bueno Pampa es otra de las compañías que reúne este requisito de tener un grupo controlante que maneja muy bien que es súper profesional capaz lo que me pasa bueno de nuevo nunca el principio de diversificación nunca ponerlos todos los huevos en la misma canasta con lo cual un porfolio tendría tanto Vista como Pampa capaz en este contexto es un tema de toda la parte de generación eléctrica o sea yo no sé si hoy pago por generación en Argentina o sea de nuevo Pampa la parte de generación eléctrica que tiene es todo la gran mayoría ¿no? son PPA en dólares con lo cual eso tiene muy poco beta entonces en este momento de Argentina me gusta algo con un poco más de beta en mi porfolio ese es el gran punto pero no por la compañía la compañía parece una gran compañía en mi tiempo de Raymond barra AR siempre fue uno de mis top picks para mí es un gran caballito de batalla para Argentina y ahora te quería preguntar por tu presente porque sos fundador de tu propio hedge fund o sea vos estás estás emprendiendo ¿no? después de haber trabajado tanto tiempo yo tengo que emprender vamos a decirlo claro porque vos venís de trabajar bien bueno como en relación de dependencia y esto es un emprendimiento contame bien ¿de qué se trata? se llama Green Creek ¿qué es? ¿qué hacen? ¿por qué se te ocurrió? Green Creek en sí es Green Creek Asset Management o sea es un asset manager donde lo que estamos haciendo hoy es haciendo fundraising para nuestro primer fondo que somos básicamente un hedge fund el primer fondo es el Energy Evolution Fund la verdad es que hasta el día de hoy seguimos pensando si es el nombre correcto porque cuando uno dice Energy Evolution la gente automáticamente piensa que es Energy Transition y no es la idea pero ¿cuál es la idea de este que es nuestro primer fondo? es un tema de la transición energética no es lo que todo el mundo piensa que es es un proceso que va a demorar mucho más es un cambio rotundo en la infraestructura energética a nivel mundial con lo cual va a demorar mucho más va a ser mucho más costoso y la energía fósil va a seguir jugando un papel muy relevante entonces ¿cuál es o por qué cuál es nuestro enfoque que hace que sea un poco distinto? porque fondos de petróleo y gas tenés millones en el mundo fondos de minería tenés millones y fondos verdes tenés millones y fondos de transición energética que son más los fondos verdes bueno creo que un poco y para mí tiene que ver con un tema de la historia de los mercados y cómo se fueron generando los distintos fondos o sea los típicos fondos de minería y de petróleo están hace millones de años los fondos verdes son más nuevos y qué pasa no hay nadie que esté en la grieta en el medio alguien que diga hoy la transición energética todo el mundo la está poniendo en signo de pregunta o sea o que va a demorar más bueno en ese en todo ese proceso hasta llegar a hoy todo lo que fueron compañías de energía o sea petróleo gas carbón son compañías que generaron muchísimo cash flow que sanearon todos los balances y que el mercado no las miró entonces vos ves compañías que antes de petróleo por ejemplo que traían a múltiplos de cuatro veces y media IV EBITDA y traían a una vez y media dos entonces esto está muy barato y tienen menos deuda que antes y generan más cash flow que antes porque también como no las dejaron invertir por todas las regulaciones o bajaron las inversiones por toda la regulación que tenían hoy están muchas más saneadas y con mucha más caja hoy tienen políticas de pago de viviendos y recompra acciones mucho mejores que lo que tenían antes ves compañías de carbón que capaz te traían a 30-40% de cash flow yield es una locura y que vos ves los grandes posicionamientos de los fondos mundiales y están súper underweight entonces digo ahí me parece que hay una oportunidad que eso sí te lo capturaría un fondo de los tradicionales pero me parece que en el momento que se dé la transición que va pasando la transición y que van pasando cosas nuevas en la transición como fue el mercado super bullish con litio hace un par de años como a partir del año pasado es con el uranio bueno el fondo viejo no te lo capturan y esa es la idea del fondo es poder movernos dinámicamente entre industrias para generar alfa durante todo este durante todo este proceso por eso nosotros nos definimos como somos ESG Agnostic o sea nosotros podemos comprar compañías de carbón y podemos comprar compañías de litio podemos comprar compañías de cobre de uranio de hecho hoy más o menos el portfolio tiene un 40% que es petróleo y gas tenés un 10% que es cobre tenés un 5% que es litio y me estoy olvidando alguna otra posición pero más o menos así nosotros los que venimos desde noviembre del año pasado invirtiendo fondos propios para hacer track record la verdad venimos muy bien vamos 6 meses y en estos 6 meses generamos 11,6% de retorno en dólares con lo cual la verdad la performance viene muy bien y en este momento se va a hacer fundraising para ver los inversores que quieran que compartan nuestra visión y se quieran sumar a la idea quiere decir que el fondo va a invertir en todo tipo de fuente de energía a ver vamos ahí hay que delimitarlo un poco podemos invertir en a ver yo te decía antes el tema de la demanda que va a haber de energía por los chips que necesitamos para inteligencia artificial bueno el fondo el fondo puede invertir en productoras de cobre no vamos o sea está fuera del mandato invertir en envidia porque hace los chips o sea envidia no la empresa de cobre que pensemos que es muy buena para generar para producir cobre en esa si vamos a invertir podemos hacer long short deuda equity obviamente hay algunos parámetros y algunos límites pero la idea es eso movernos dinámicamente y alocar en las distintas industrias para generar alfa para nuestros inversores esa es un poco la tesis de inversiones esto y yo creo y ahí me voy un poco capaz de Green Creek pero me paro y miro de acá 20 años creo que hay dos historias que la mayoría de la gente podría estar de acuerdo la historia de la energía es súper interesante con todo lo especialmente ahora ahí hay o transición energética pero lo que viene en lo de la energía hay un montón de tela para cortar y me parece que hay otra hay otra cosa que es la población mundial si bien baja la tasa de crecimiento no para de crecer con lo cual alimentos van a ser necesarios entonces creo que hay como dos historias que son transversales que van a durar décadas y nosotros con este fondo queremos atacar una de esas ¿por qué no hacer? que mucha gente me lo ha preguntado un Argentina Recovery Fund porque creo que hay un montón ¿por qué no hacer un fondo más del lado de Food porque también hay un montón pero de nuevo esto es un enfoque que es un nicho que hoy no existe la verdad es esa o sea alguien que se pueda mover dinámicamente de un lado al otro no hay fondos que ofrezcan esa oportunidad entonces ese creo que es un ángulo muy novedoso ojo algún inversor me puede decir bueno pero me compro el fondo de BlackRock de Oil & Gas y me compro el fondo de BlackRock de IG es válido pero seguramente cuando ande muy bien uno va a andar mal el otro y va a estar medio compensado nuestra idea es que cuando ande posicionas en lo que mejor va a andar es un ángulo que hoy no está no digo que nosotros nosotros pensamos igual que todo el mundo no no pero creo que por la historia de los fondos y como ya los fondos tenían sus clientes y cambiar de cliente a una estrategia nueva te puede terminar generando perder clientes perder inversores mucha gente no lo hace porque ya está cómoda con los equipos que tiene y como se mueve bueno nosotros estamos starting from scratch así que podemos hacerlo de la manera que queramos y vemos que acá hay una beta donde yo creo que la gente lo valida porque la verdad del roadshow que estamos haciendo para hacer el fundraising te diría que todo el mundo te valida la tesis de inversión y eso te quería preguntar ¿cómo les iba en todas las reuniones que están haciendo para recaudar fondos? la verdad muy bien creo que hoy todavía y lo tengo que decir seguimos es medio el huevo y la gallina creo que lo que todavía hoy nos falta encontrar es un inversor ancla ese inversor ancla tenemos varios inversores que nos dijeron me gusta la idea y estamos para invertir pero por los tamaños de inversión que venimos viendo necesitamos todavía un inversor ancla para darle un poco más están esperando ese inversor ancla para dar el paso inversor ancla ¿en qué te referís? ¿a un inversor que sea conocido? ¿que sea muy grande la inversión? cualquiera de las dos te diría en realidad hoy por hoy el ancla va a tener que tener un poco más de tamaño que otra cosa de nuestro lado o sea sin el tamaño sin la escala el fondo no es sustentable esa es la gran verdad obviamente que para mí el preferido es que sea un ancla y un estratégico alguien que verdaderamente te pueda aportar algo en la mesa de discusión y decir estoy pensando tal idea no me parece malísima por esto estoy esto y que sepa con conocimiento el por qué siempre me gusta tener gente alrededor que me pueda ser el abogado del diablo si tenés alguien que piensa como vos y probablemente puedas cometer muchos más errores y creo que ahí está bueno por lo menos hasta el día de hoy desde que arrancamos en realidad en noviembre a invertir fondos propios o sea acá en este proyecto estamos yo Federico Sidi como socios como fundadores y co chief investment officers y creo que con fe tenemos muy bien esta dinámica de uno ser el abogado del diablo al otro y muchas veces pasa que el que propone algo no convence al otro entonces no se hace o pasa al revés que lo termina como dice che la verdad tenías razón y lo ejecutamos creo que eso trabajando muy bien y se está viendo en el retorno que tiene el fondo hoy tenemos un advisor que está en Francia se llama Max Leclerc y la verdad Max también Max es parte del comité de inversión y también está en un view él estuvo 10 años siendo trader de commodities en Goldman con lo cual tener un trader de commodities de Goldman en Londres aportando ideas acá y aportando subido de mercado acá y de cómo están las curvas y de los flows también agrega muchísimo valor con lo cual creo que tenemos de nuevo bien cubiertas todas las patas ¿por qué le llamas hedge fund? o sea ¿cuál sería la diferencia si fuera un fondo de inversión? no hedge fund por la flexibilidad que tenemos porque podemos hacer long short deuda equity o sea podemos hacer lo que sea creo que es eso por eso es la definición de hedge fund no somos el típico long only que solo compra podemos hacer cualquier cosa tenemos cualquier cosa dentro de nuestro mandato y con las limitaciones que tenemos que nos autoponemos autoponemos y está en el OM del fondo o sea no es que la cambio mañana sino que está en un contrato pero por eso es un hedge fund podemos hacer cualquier cosa vos estás también como portfolio manager o sea los dos son los que administran el fondo exactamente somos nosotros dos donde somos los hacemos el research el portfolio management el back office hoy por hoy somos nosotros dos si querés lo bueno que tenés es que hoy lo bueno de ser un fondo chico es que generalmente usas solo un broker con lo cual la parte de back office es bastante simple porque si usas un broker bueno ya te da toda la información en bandeja o sea cuando vos querés ver cuál es el valor de los activos que tenés y lo tenés a cierre cada día hasta con los intereses de vengados entonces es bastante esa parte básicamente no la tenés que hacer es muy fácil porque la estructura es muy simple y como invertimos solo en cosas líquidas que traían públicamente tenés los precios tenés toda la información y después es un poco en realidad nuestro tiempo a qué se dedica es a charlar con inversores con potenciales inversores y manejar el portfolio te diría que en realidad las actividades son esas es más una actividad de IR y portfolio management porque el rol de CIO es más un rol de PM porque somos dos y estamos uno al lado del otro con lo cual el rol de CIO y los dos tenemos el mismo peso en los votos con lo cual es más que uno convence al otro que otra cosa tenés una red de contactos re importante por tu paso también por YPF o sea por todos estos años y los inversores dónde los están buscando acá en Argentina principalmente igual si es Argentina y por qué porque la verdad es que hoy cuando alguien te viene con cualquier idea nueva no solo con esta uno termina invirtiendo en la persona que te lo está diciendo porque yo puedo tener una idea buenísima yo puedo tener la idea más revolucionaria del planeta pero si no la sé ejecutar no vamos a llegar a ningún lado con lo cual por eso creo que la mayoría de las reuniones que estamos teniendo es en Argentina porque hay gente que nos conoce hace muchos años y sabe quiénes somos más allá de la idea capaz afuera cuesta un poco más eso si bien obviamente sí mi paso por Raymond y por YPF lo mismo pero me da toda esta exposición o que gente me conozca más en todos lados no es una relación diaria no es gente que me conoció o sea me conocen saben que soy una persona seria pero bueno le voy a hacer un buen comentario también no es no es y no es que es la vida es Gracias por ver el video.